Música Que onda amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien el dia de hoy Yo soy Paco, yo soy Daniel Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno antes de que empiece este video quiero que dejes ahorita mismo tu like No nos mientas, deja tu like ahora mismo, suscríbete si no lo has hecho No te vas a arrepentir, vamos a hacer videos nuevos cada semana Y pues bueno, el le va a explicar lo que vamos a hacer en este video Bueno amigos, lo que vamos a hacer en este video va a consistir que nos vamos a hacer unas ciertas preguntas media Bueno, incómodas la verdad, van a ser muy incómodas las preguntas Y vamos a tener un cierto tiempo para responderlas En el cual serian como unos, que unos Bueno, osea para responder a cada pregunta serian como unos 10 segundos Más o menos Por ejemplo unos 10 segundos Para que respondamos la pregunta incómoda que nos va a hacer de uno a otro Primero va a empezar Daniel, me las va a hacer el a mi Y yo se los voy a contestar a el Este video va a ser dividido en dos partes La primera parte va a ser esta, que el me va a hacer las preguntas a mi Y luego yo le voy a hacer unas preguntas a el que yo hice pues Entonces amigos Voy a empezar yo con las preguntas y el me va a tener que responder en un cierto tiempo Pero rápido porque no tiene que pensar Osea, rápido, asi como se las digo Cabe destacar que pues yo ni siquiera se que preguntas sean las que me vaya a hacer El las invento Y bueno pues no les dijimos pero el que nos esta grabando es nuestro amigo Víctor A nadie le importa Y pues bueno, haz un saludito, asi pon tu dedo aqui De hecho tambien el esta por comenzar un nuevo canal Por si quieren ir a verlo se lo dejamos a su canal en la descripcion para que lo vayan a apoyar Diganle que chines madre como la chivas Vamos a ver Preguntas Estas son mis preguntas, van a estar muy incómodas la verdad Bueno, para mi si Asi que vamos a ver que tal Si la humanidad desapareciera y solo quedara Blady Te apararias con el? Mi que? Te apararias con el? No mas, no wey A mi se me hace que eres marica Bueno, eres virgen En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí, güey. Se cancela todo. ¿Volverías con tu ex de la secundaria? ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! No. No, güey. ¿Cada cuánto te masturbas? Sinceramente. Uy, ese güey no mames tus pinches preguntas. ¿Al mes, güey? ¿Al mes? ¿Cuáles son tus últimas búsquedas de Google? La oración del Padre Nuestro. No, no es cierto. Pues, investigaciones. ¿Las investigaciones de qué? Investigaciones. ¿Te arrepientes de haber conocido a alguien? Sí. ¿Alguien te ha visto sacándote los mocos? ¿En la calle? Sí. Si tuvieras que elegir en salvar una vida que se está ahogando, ¿a quién serías? ¿A tus perros o a tus padres? A mis padres, realmente. ¿Qué? ¿Has fantaseado con alguien de tu mismo sexo? No. No, güey. Para nada, güey. ¿Te has depilado el pene? No hice pene. No mames, no, güey. Sinceridad, güey. No. Rasurado sí, pero no. Depilado, güey. ¿Cómo agarrar la cera ahí? No. ¿Cuál es tu mayor rechazo que has tenido en el amor? Ninguno, güey. Hasta ahorita ninguno. Ni quiero saber qué se siente. A ver. Vean esta. ¿Qué es lo que más te excita? Sinceramente. ¿De cuerpo así de mujer? De cuerpo. De mujer. No. Todo el cuerpo en general, güey. No sé. ¿Has sido infiel? Sí, güey. Sí. ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a una persona? Sí, güey. Sí, güey. ¿Has pensado en alguna vez tener algo con la madre de un amigo? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿A ver qué te voy a mentir? Sí, sí, güey. A ver. ¿Has traicionado a un amigo con su novia? No, güey. Jamás, güey. ¿Has pensado en alguien masturbándote? Esto se va a poner feo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, amigos. Estas fueron todas mis preguntas. Fueron, de verdad, 17 preguntas las que les hice. Si vieron que me quedé así con cara de... Fueron muy raras, la verdad. No sabía ni qué decir. Bueno, güey. Bueno. Créanme que sí lo dije con toda sinceridad. Bueno, amigos. Pues, como acaban de ver, Daniel ya terminó con sus preguntas. Así que, pues, este video, como les dije al principio del video, esos van a ser divididos en dos partes. Este ya acabamos con el primer video. Así que, bueno. Fueron las preguntas hacia Paco. Y en el otro video van a ser las preguntas de él hacia mí. Me voy a vengar. Me voy a vengar. Así que esperen. Y bueno, suscríbanse si les gustó el video. Así que, nos vemos en el próximo video. Música En el video y suscríbanse si no les gusta